No me acordaba que tarde que voy. Tenía que ir a mi restaurante de princesas a cocinar. Me voy. ¡Vamos a cocinar! Hola. ¿Qué desea en el restaurante de las princesas a domicilio? Acá acabo de decir un zumo. ¡Perfecto! Un zumo. Y de postre, ¿qué desea? Le voy a poner un poquito de fruta porque siempre recuerda que tenemos que comer fruta. ¿Sí? Vale. ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Adiós! Y después de postre, la banana. ¡Es muy importante, chicos! ¡Súper listo! Claudia, Ana, tenemos un pedido. ¡Ya he hecho para entregar! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Buen viaje! ¡Ay no! ¡Están rojos! Pidiendo a flusión a domicilio ¡Buen provecho! ¡Hola! ¡Sí! Comida a domicilio frozen Un trozo de pizza Unas patatas con poca sal Poquita ¡Vale! ¡Perfecto! ¿Con ketchup? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Ok! ¿Y de postre qué desea? Un helado de sandía ¡Perfecto! ¿Y de vida? Agua ¡Ah claro! ¡Y su sorpresa! ¡Vale! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Vale! 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 ¡Perdido! 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 ¡Listo! ¡Ah! 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 ¡Es un moto de racacil! ¡Es un unicornio! ¡Es verdad! ¡Me se han mirado! ¡Voy para allá! ¡Hola! ¡Buen provecho! ¡Adiós! ¡Hola! 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 Sí, comidas domicilias de Frozen! ¡Es el cumpleaños de su hija! ¡Que quiere pasturarte en mi córnero! ¡Claro! ¡Aquí se lo podemos preparar! ¡Perfecto! 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 ¡Vale! ¡En 20 minutos su comida estará en casa! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Otro Miru! ¡Otro Miru! ¡Ya está preparado nuestro rico pastel de cumpleaños de unicornio! ¡Como era su cumpleaños le voy a poner de sorpresa una tompeta! ¡La vamos a poner por aquí! ¡Y ya está preparado! ¡Próximo menú! ¡Próximo menú! ¡Ya está preparado! ¡Ya está preparado! ¡Ya está preparado! ¡Anda mira! ¡Por ahí está! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay que ganas tengo para que le traiga la comida domicilio a mi hija! ¡Ya está preparado! Ya está preparado! ¡Ya está preparado! ¡Ya está preparado! ¡Toma vuestro pedido! ¡Gracias! ¡Dámosle mucho! ¡Márcele mucho! ¡Márcele mucho! ¡Aquí tenemos nuestra comida! ¡Un framfur para ti! ¡Ay! ¡Un framfur! ¡Qué rico! ¡Un mocadillo de huevo para mi! ¡Y por último de postre! ¡Un pastel del unicornio! ¡Muy bien! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Mirad lo que tenemos aquí! ¡Wow! ¡Es la portada de nuestro primer libro! ¡Estamos tú y yo! ¡Y somos súper... ¡Shh! ¡Claudia! ¡Es una sorpresa! ¿Y qué sorpresa? Si lo queréis saber, ir aquí en los delantes y reservar el libro ¡Es súper chulo! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Chicos! Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis ¡Dale a like y suscribiros al canal! ¡Adiós!